Cómo seleccionar la base y la forma correctas cuando cambia LED. Para expresar tu estilo, utiliza lámparas decorativas con forma de velas o arañas de cristal. Y para luminarios en los que se pueda ver la lámpara, prueba las esferas. Además, puedes elegir lámparas o reflectores con haces estrechos para dirigir la luz hacia el lugar exacto donde la necesite. La parte de la lámpara que se conecta al luminario se llama base. Las bases más comunes son L27, E26, E12 y GU10. Las lámparas LED de Philips vienen en las mismas formas, tamaños, portalámparas y bases que las lámparas que utilizas desde hace años. La luz perfecta lo es todo.